Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que siente al tiro adiante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Es una de las personas que a mí me hicieron sufrir mucho en la vida, Elena Porque me encontré con varias Elenas, yo he perdido muchos amigos en esta vida He perdido familiares y entonces sé lo que es que manden a cambiar las sábanas Si mi ser querido había dormido en esas sábanas Y Elena hubiera hecho eso Y traté de hacerla con amor, que no me quedó rencor Bueno, volver al ruedo es una historia que trata sobre un matrimonio que estuvo casado muchos años Elena y Manuel, que lo hacemos solita y yo Y que después de muchos, muchos años de casado y con una hija grande y embarazada Deciden divorciarse, separarse y empiezan de alguna manera a vivir su nuevo historia El personaje en Volver al ruedo, este año 2011, es Carla Una chica que va buscando el hombre de su vida de manera muy peculiar Además, es la prima del personaje de Soledad Silveira, de Elena Y también ayuda a Elena que vuelva al ruedo y más bien la lanza al abismo Porque ella es una chica muy, Carla es muy, muy, así como, como muy vivaz y muy alegre Y muy jugada, pero también tiene sus miedos y esconde su secreto Mi personaje se llama Lucila Es una chica que está embarazada, que está con su marido, que tiene unos padres que recién se separaron Está muy embarazada, está muy insegura con su embarazo Entonces a ella se le empiezan a mover como estructuras en su cabeza Pensando que el marido la engaña, el que descubre que bueno, no, que el marido no la engañaba Que era una historia que tuvo el padre, no sé qué, esto y lo otro Y todo está contado como en un tono más de comedia Mi personaje Envolver el Ruedo se llama Martín Soy el marido del personaje de Lucía Que lo hace el periodo de Honora Wexler Y Lucía está embarazada y la verdad está en un momento de hipersensibilidad Como suele suceder con las embarazadas Y tiene dudas sobre mi fidelidad Este personaje es Pedro Que a su vez también interpreta por las noches a Madame Anouk Que es una mujer Pedro es un hombre que se trasviste, un transformista Y la particular gracia que tiene eso dentro de esta historia Es que volver al ruedo, esta ficción Habla de la vuelta al ruedo de una mujer que separada de su marido Decide volver a probar suerte con el otro sexo Y empezar a encontrar gente del otro sexo con la cual relacionarse Bueno, mi personaje es Francisco Que tiene una historia, digamos, con el personaje de Solita Y confunde a Francisco como pareja de Pedro Sí, lo confunde como crees que es gay Bueno, mi personaje tiene que ver con un taxista Que no quiere a lo homosexual, a lo gay Y entonces tiene una entrevista, una charla con el personaje de Mónica Para levantársela Y donde ahí Mónica se da cuenta de que este tipo es un estúpido Mi personaje es Alejandro Es un instructor de yoga Que se relaciona con Carla Medio tiene una cita a ciegas Hasta que finalmente Él con un acto de sinceridad cuenta que es VIH positivo Empieza todo esto de los prejuicios Y a partir de ahí Creo que hay un quiebre Sobre todo en el personaje de Carla Por supuesto, ¿no? Todos hablan de esto Un carrusel de los sueños Corriones pequeños